Les acabo de regresar a algunos de los tareas que han entregado. Dentro de esas está la de Micael y Cimente. Vamos a retomar a partir de eso. A partir de Micael y Cimente. Por acá están los datos. Por acá tenemos las gráficas. Aquí está. Bien. Yo voy a dar la pala de la ruta. El monedos. Si ya los están para llorar. Ah, no es la sombra Es mi miedo Si ya vi la foto original Es que yo los pratos fallo En ese caso me fallo la foto Ok Son datos de la velocidad de formación De tritofano A 25 grados Celsius pH 7.0 De acuerdo al modelo De Michael E. Sinem Así que lo podemos poner Amperslam Ese se llama el simbolito ese Amperslam Amperslam Bien Ok La velocidad La suposición que hacían Micaelis Leonor Micaelis Y Leonora Mente Usen manual Leonor y Leonora La suposición que hacían Era que Con base en Lo que se sabía ya Entonces De la Cómo funcionan las raciones cifras Cómo Que las raciones cifras Pueden ser Es decir La forma en la que Más que la forma La transformación De reactivos En una reacción Química No siempre es igual De rápida Haga un experimento De tarea ¿Tarea qué? ¿M? ¿Tiene el tirito? ¿Tiene? Es con tabletas de Alcacerse Igual no me pagan Alcacerse Tabletas efervescentes ¿Correcto? Consíganse Cinco tabletas efervescentes ¿Correcto? Todas iguales Si les ha pasado Que van a comer Y de repente Les cae algo Rezado Se sienten Digestos Toman Bueno No se toman la tableta No Van a parecer Perros rabiosos No toman la tableta Sujetan la tableta Y normalmente La ponemos En medio vaso Con agua Un vaso Estándar Es de 200 mililitros 250 mililitros Y se pone la tableta En 100 a 125 mililitros 150 mililitros De agua Aproximadamente ¿Se han fijado Que la dejan caer? ¿Y qué sucede? ¡Shh! Se pshea ¡Shh! ¡Shh! Bueno Una vez que la tableta Está psheando Estás fijando Hace tiempo Había un anuncio De un producto Similar De otra marca Salve Vasco Picot No sé si existen Lo que hay no existe Es el cancionero Picot Que le regalaban Cuando compraba Los sobrecitos O ya salió La nueva versión No se muerda Siempre que había Alguna reunión Alguna fiesta Y ya estaban Todos Vamos a cantar Saca la guitarra Que cantamos Entonces Ah yo tengo El cancionero Picot Entonces A suerte A todos Además Se sacaba Con la cajita Y entonces Si alguien estaba Dije Esto también Se psheaba Al polvo Este Viene polvo Mientras que El de Valle En la casa De ese Viene en tabletas El anuncio Este presumía Que era mejor El picot Que el Valle O en realidad Es el mismo producto Químicamente Básicamente Es carbonato Ácido Eso Tabletas De Na HCO3 En tableta En tableta Si quieren usar El otro Para su Digestión Está mejor ¿Por qué está mejor? Y en el uso Lo que hacía Era que tenía Estaba muy vaciado Porque eran Tres mariachis Y entonces Estaban comiendo Comía mexicana Y Al rato De andar Dos Molestos Y entonces Sacaban El remedio Ponían sus vasos Le ponían agua Y le ponían Tabletas dos Y otro Sacaba Su sobrecito Y entonces Echaban el sobrecito Y mientras El El sobrecito Rápidamente Se lo tomaba Y los otros Estaban Seguían cantando Ay, 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 ay ¿Por qué se quedaban Mirando Mientras El otro Se tomaba Su Remedio ¿Cuál es la diferencia? La presentación Uno viene en polvo Y el otro viene en tableta ¿Y por qué? ¿Por qué Era mejor? Más que mejor Era más rápido El Ticot ¿Cuál es la diferencia? Además de la marca Viene en polvo No sé por qué Valle sigue haciendo Las tabletas Y las sigue vendiendo El mundo Y sigue siendo Buen negocio Pero Podemos suponer Que entonces Hay algo Que hace que La reacción Química Se amarrate En un caso Que en otro El experimento Que van a hacer Van a hacer En dos Dependiendo Estamos hablando De funciones La idea Sobre funciones La función Sería ¿De qué depende La velocidad De una reacción Química? ¿De qué depende? Depende De muchas cosas Depende De muchas cosas Cuando estudiamos La química Y medimos Podemos empezar A darnos cuenta Que las reacciones Químicas dependen De muchas Cantidades De muchas cosas Por tanto De muchos Podemos identificar Uno de ellos Es La superficie De reacción Una tableta Es básicamente Un cilindro De pequeña altura Y gran diámetro Es un cilindro Y este sería De la tableta El otro Que es en polvo ¿Cómo lo puedo representar? Y más puntos Para hacerlos La misma cantidad Que la tableta La misma cantidad De carbonato Ácido Este es más rápido La velocidad Vamos a decir Necesitamos medir La velocidad De reacción De la tableta Vamos a llamarle B Subíndice T De tableta Y a este Le vamos a llamarle B Subíndice T De polvo ¿Cómo son Respecto a ellas? Y de acuerdo A lo que nos muestra El anuncio Parece que B P Es mayor Que B T Habría que medir ¿Cómo podemos saberlo? B De hecho Es Se define como No la distancia Por supuesto En este caso No es cuánto Recorre la tableta Si no La transformación La transformación De la salud Bueno, por cierto Cuando uno se va a tomar Esta decisión Sería La transformación Del Carbonato De la salud ¿En qué se transforma? La reacción química es NaHCO3 Se le pone Se pone en agua ¿Y qué se produce? CO2 Y NaOH NaOH Entonces Este es el que neutraliza La ácido La producción De ácido Clorhídrico En la mucosa Gástrica Sí Se produce Ácido clorhídrico En la mucosa Gástrica Y es el que neutraliza Este es un Subproducto Pero es el que podemos medir fácilmente Lo puedes medir con Manómetro Manómetro Típico De Amparato de laboratorio Es un tubo en u Con un líquido Y podemos medir la altura Calculamos la presión atmosférica Hacemos O en caso Podemos medir la producción De CO2 Gaseoso Y podemos entonces medir La producción de CO2 Gaseoso La concentración Entre el tiempo Que se lleva a cabo T de tiempo No de tableta Además déjeme cambiar la T Con una T mayúscula Para que sea T De tableta mayúscula De Su medicina Y esa sería la velocidad Podemos finalmente Calcular La velocidad De producción De El dióxido de carbono En la tableta O del dióxido de carbono Y podríamos ver entonces Aquí de hecho no tendríamos El símbolo de igualdad Sin el símbolo de proporcionalidad Porque no sabemos Cuál es El coeficiente Y llamémosle M Como pendiente Ni conocemos cuál es El exponente Inicialmente ¿Qué necesitaríamos hacer? Esto significa La velocidad De Transformación Aquí vamos a poner Entonces La velocidad De producción De CO2 Así es ¿Esto? Ah, o sea Ah, no, depende La velocidad Depende de la producción De CO2 ¿Qué tan rápido De hecho aquí estamos Centrando un poco En el modelo De Michael y Simitem Porque lo que grafican Michael y Simitem Es la velocidad De hecho De manera estricta La cinética Química De esta reacción Química simple Sería La producción De CO2 Con real De tiempo Bueno Lo que vamos a ver Es que la producción De CO2 Es Si no me equivoco Debe ser algo Así Empieza en cero Hasta que llega A un máximo Y quizá esta sería La de el solvo Mientras que la de la tableta Podría ser algo así Un poco Si era una cantidad Debo llegar yo A la misma cantidad De Total De CO2 Máximo Vamos a decir Pero la diferencia Entre las dos ¿Cuál es? El tiempo El tiempo Que tarda en llegar A este valor Es que llegan En este tiempo Sería La Tableta Mientras que Este Sería La revés Es polvo La tableta Ahí se Polvo Tableta Es más rápida La pendiente Vamos a decir Recuerden que La velocidad Está pendiente En el caso Del movimiento En el caso De la cinética O cinemática Desarrollada Por Galileo Esto No sería Cambio de posición No es cinemática Como tal Es cambio de concentración O cambio de producción Es cambio de concentración Al principio No hay nada En cuanto Se empieza a Conocir Se empieza A formar En un volumen Determinado Podemos Medir la cantidad De volúmenes Concentración Pues esto sería La cinética Química En la relación De producción De dióxido De carbón Vemos que Puede depender De la forma En la que Está presentado Y de hecho De aquí sacamos Que depende De la La velocidad De la superficie Igual A través De una Además De una Constante N Y un Proficiente Es un exponente N S Digamos aquí S Dijimos que S Es igual A la superficie Y ese es el experimento Que van a hacer ¿Por qué la superficie? Finalmente Al poner la tableta ¿Qué sucede? En el agua ¿Qué sucede? Se empieza a mojar ¿Pero se moja Toda completa? No Se moja inicialmente La superficie Entonces Las moléculas De carbonato Oseo de sodio Que está en la superficie Son las primeras Que empiezan a reaccionar Con las Del agua ¿Ok? Para formar CO2 De hecho Este NaHCO3 Es sólido Y este Es líquido Me van a producir Un gas Y hago En solución No es Disorio La reacción Depende De Cuántas moléculas De estas Pueden reaccionar Con cuántas De estas Está limitado Por la superficie ¿Qué pasa Con el agua Polo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Mande? ¿Más super Yo se he cortado? Eh, fíjate Si la cortamos A la mitad La tableta ¿Qué sucede? ¿Se pierde materia? No La tableta es la misma No te la vas a comer Tomemos una segunda Tableta La ponemos En otro vaso Con la misma Cantidad de agua Pero la segunda Tableta Va a estar Fíjense Pues la voy a dibujar Así La voy a Doblar Para atrás Ahí está Imagínense Las mitad Son iguales No como cuando Comparten con sus hermanos Toman la galleta La cortan Vamos a mitades Te toca a ti La mitad chica Y me toca La mitad chica Imaginemos Son mitades iguales Este ¿Es igual La superficie En esta tableta A la de esta tableta? No No Porque aquí La tableta La superficie Sería La superficie Superior La superficie Inferior Y la superficie Del perímetro Del cilindro De la superficie Del cilindro Y aquí La superficie Superior Es la misma Ha cambiado La superficie Inferior Tampoco La superficie Del canto Que se llama El perímetro De un cilindro Que se llama Canto Es la misma Y por eso Voy a usar Otra plumona Por eso No te traigo Nuevos Este que marco En azul Esa superficie No estaba No existía Como superficie Entonces La superficie De esta tableta Y vamos a llamarle A esta tableta Dos Sea la tableta Uno Sea la tableta Dos Es mayor Que la de la tableta Uno ¿Qué sucede Si ahora Corto la tableta Ahora si lo voy a hacer De manera Una parte De tanto se ve ¿Verdad? Por supuesto ¿Cómo es la superficie De la tableta Tres La siguiente tableta Una Dos Tres La siguiente tableta Hagan la polvo Enseguida vamos a poner En lugar de que compren Las tariobas Háganlo con la tableta Cuatro ¿Correcto? Así es ¿Verdad? El experimento Van a hacer así Cuatro vasitos Con agua Y cantidades iguales Cronómetro En la mano Si quieren Lo pueden filmar Lo pueden grabar Y Dejan caer Para que sea más fácil En nuestro equipo Una tableta Primero Toman el tiempo La siguiente tableta Toman el tiempo La siguiente tableta Toman el tiempo Y hacen su tabla De Es más Ni siquiera Hagan la tabla Nada más véanla Veanla La tarea va a ser Un poco más sencilla Más rápida ¿Cuál? Su hipótesis ¿Cuál se disolverá Primero? ¿Cuál alcanzará La mayor producción De inicio de carbono Más rápido? T4 T4 La velocidad De T4 Será mayor Que cuál Tenemos cuatro Tabletas T3 La velocidad De T3 Luego La velocidad De T2 Y luego La velocidad De T1 Esa es la hipótesis Hay que hacer El experimento Entonces Podríamos confirmar Si efectivamente La velocidad De una reacción Química Depende De la superficie De la superficie De la reacción Es una variable La superficie Que representan Los reactivos Otra variable Que de hecho Fue estudiado Por un Sueco En el siglo XIX Creo que fue Es que Las reacciones Químicas También dependen De la temperatura ¿Será cierto? Este experimento Háganlo Es el problema De la T T de tableta T de temperatura T de tiempo T de todo T de prima ¿La prima de quién? No, no es una C De la T De sentir Vamos a hacerla Ah, ya sé Vamos a hacerla Así Mi símbolo delgado Temperatura Ok La velocidad La velocidad De las reacciones Físicas Decía Ya no dice Se murió Se murió Va a entrar Depende De la T Donde T aquí Es Temperatura Tm No, temperatura Bueno Ahí Si nos acordamos Que esa T Es temperatura No T de tableta Vamos a Entonces ahora Este experimento De las cuatro Tabletas Hagan una Temperatura Ambiente El siguiente Lo pueden hacer Ustedes Deciden cómo Pero a una Temperatura Diferente Misma cantidad De agua Pero puede ser O más caliente O más fría ¿Cómo hacerlo Más frío? Toma el recipiente Con agua El vaso Con agua Y lo meten Al refrigerador No sé Un par de horas Para que se Emplíe No es importante En este caso Medir la temperatura Porque queremos Ver cómo varía No el trazo Perfecto El trazo exacto O pueden Calentar el agua Ustedes dicen Bien Y en función De eso ¿Cuál será La hipótesis? Si la temperatura No importa Cuál sea Vamos a ver Que la temperatura Alta A Probablemente La reacción Sea más rápida Que lo que Propuso Arendt Que En la temperatura Baja T A De temperatura Alta T B De temperatura Baja Son Es el experimento Que van a hacer Y lo hacen Un rato Salvo Que lo pongan A enviar Porque tarda Más en la empresa Que en la entase Por ejemplo Lo pueden calentar En el agua Con el microondas Y no lo van a enfriar En un refrigerador En el microondas No existe Bueno Ok Entonces Esto es en cuanto A la cinística química De cualquier reacción Química En el universo Incluye Reacciones biológicas Las reacciones Catalizadas Por enzimas Pero hay un pequeño Problema Práctico A que se enfrentaron En el caráneo Cimente Y otros Bioquímicos A principios del siglo XX Y aún A principios del siglo XXI Se siguen enfrentando El problema Los bioquímicos Cuando Tratan de determinar O entender Cómo funcionan Las reacciones Químicas Adentro De los organismos Catalizadas por enzimas Cuando lo estamos Haciendo con Organismos Completos O con Tejidos O con órganos Cuando tenemos Ya las enzimas Aisladas Y caracterizadas Y molecularmente Podemos saber Exactamente cuánto Tenemos enzimas Pero si uno Trabaja con Tejidos O con Organismos O con órganos Aún con Células Fueltas Y cultivos Por ejemplo No podemos Saber cuánto Hay enzimas No podemos Determinar La cantidad Enzimas Las reacciones Enzimáticas Dejaré Es que Trabajamos Con reacciones Enzimáticas Y para Determinar La velocidad De las reacciones Enzimáticas A lo que Le llamaríamos Cinética Enzimática La reacción Así como Dibujo aquí La reacción Del NaHCO3 Más H2O Me da CO2 Más NaOH Debería poder Representarla De una manera Equivalente Pero podemos Generar esa Para cualquier Enzima Con cualquier Reactivo Con el que Se lleva a cabo La reacción Al cual le llamamos Sustrato Y la representamos Así Tenemos el sustrato Por ejemplo En el caso De esta reacción El sustrato Sería el de OXE De carbón Tal vez Y el agua Sería lo que Si la vamos a poner Aquí vamos a poner El sustrato En la enzima Podemos saber Cuánta agua Estamos poniendo Ustedes lo pueden Medir Con una tacita Meditora De cocina Hay un error Hay un error Pero podemos Estimar el error La cantidad De bicarbonato O de carbonato Ácido Que también se llama Pues está En la etiqueta Del medicamento Aquí podemos Saber cuánto Ponemos De concentración De sustrato De hecho La ponemos así El dato exacto Es concentración De sustrato Por cierto Esta S Es superficie No sustrato Les decimos S Es Concentración De Sustrato E Es enzima Pero la enzima No podemos Conocer la concentración De enzima No cuando Trabajamos Directamente Con un organismo No Es física Ni química Ni biológicamente Posible No es humanamente Posible Podemos hacer Estimaciones Aproximaciones Pero Es complicado Lo más práctico Es trabajar Con la enzima La reacción Lleva a cabo Primero Se une La enzima Al sustrato Lo conocemos Como complejo Enzima Sustrato Podemos Estimar Cuánta Enzima Si se une Al sustrato Porque sabemos Cuánto sustrato Hay Y si podemos Medir el sustrato Podemos saber Cuánto sustrato Se le pegó ¿Cómo lo haríamos? Yo sé cuánto Puse Ponemos La concentración Total Y el sustrato Tere total Oficial Tere total ¿Cómo defino La concentración Total De este Sustrato? O sea Que se le pega A la enzima Sería La concentración De encima De el sustrato En la Pegada A la enzima Más El que no se pegó Entonces le pongo S entre corchetes MP No pegado No Lo voy a poner U de unido ¿Bien? El unido Ah, me quedas el unido No pegado Vamos a llamarle L de libre Ahí está L de libre ¿Bien? No está pegada No está unida En el cinto Bueno Entonces me iba yo a pegar En el piso Bien Bien La reacción química ¿Cómo sería? Si la hiciera yo De acuerdo a la científica Química Tradicional Que posee Cosas simples Como la ticaragón Pues uno podría suponer Que a lo mejor puedo Hacer una gráfica De Concentración De sustrato Contratiempo O quizá Concentración De enzima Contratiempo Esta si la puedo hacer Esta Entonces Lo que Lo que hicieron En el cinto Fue mejor Medir Cuánto sustrato Se ha transformado O cuánto producto Se ha formado Porque después De esto ¿Qué sucede? La Se obtiene En el producto Y la enzima Se la quede Entonces Es como si de aquí Brincara para acá De manera casi mágica Yo puedo medir La cantidad de producto Eso sí Y la puedo medir A un tiempo Fijo Siempre la Mido A un tiempo fijo Es lo que decíamos Eh Si mido La concentración De producto Entre tiempo T de tiempo A T de tiempo ¿Esto cómo La llamaríamos? Velocidad 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 de formación Del producto ¿Sí? En el cinto En el cinto La llamamos Velocidad inicial O No sé por qué Pero llamamos Velocidad inicial Y lo que decidieron Fue ¿De qué depende La relación Entre otras cosas? Depende De la superficie Depende De la temperatura Pero ahora también Depende De algo más ¿De qué depende Que les calme La acidez La tableta? ¿Se toman media? ¿Se toman un pedacito? ¿Se toman toda? ¿Se toman las dos Que viene En el paquetito? Y cada vez siempre Siempre se toman las dos ¿No? Sí ¿Qué pasa si toman Nada más una? Tarda más Tarda más Otra variable De la cual depende De la velocidad De relaciones Químicas Es la concentración Vamos a llamarle C Del reactivo ¿Bien? Que también Hay aquí un coeficiente Y hay un exponente Los químicos Han determinado esto Desde hace mucho tiempo Y efectivamente Han visto que hay Reacciones que dependen De la concentración De un reactivo ¿Qué tan rápido Es la reacción Depende de cuánto Pongas de reactivo? Si pones mucho A lo mejor es rápida Si pones poco A lo mejor es lenta Y a veces sucede Que no importa El segundo reactivo A eso le llaman Reacciones de primer orden No confundir Con los conceptos Que hemos hablado De orden de Las funciones Matemáticas En este caso Estamos de reacciones Químicas Una reacción De primer orden Es aquella Cuya velocidad Depende Solamente de la concentración De un error rápido A veces A veces La reacción química Resulta que depende De la concentración De ambos reactivos Quizás podamos probar En el experimento De la tableta De bicarbonato de sodio Si le ponemos Poquita agua Y luego más agua Y luego más agua Quizás medir La velocidad De producción De dióxido de carbono Y verificar Si esta reacción Particular Depende de uno O de los dos reactivos Si resulta Que depende De los dos reactivos Los químicos De llamar una reacción De segundo orden Las reacciones Enzimáticas A veces Y otras reacciones Químicas Dependen a veces De más De un reactivo Y hay que ponerle Varios reactivos Para que se acabe El producto Y se obtenga El producto final Entonces Hay reacciones De R en N Donde N Depende Del número De reacciones Que se acabe Para que la reacción Se lleve Acabo Que sea rápida O de N Y a veces Hay cosas Tan raras En la naturaleza Que hay reacciones Que no importa Cuánto pongas Ni de uno Ni de otro O sea Se llaman reacciones De orden cero Aunque los pongas Se lleva a correr Son reacciones Eso nada más Como vería Futural Química Para hablar De esto Las reacciones Enzimáticas Son casi Todas Las más conocidas Son de El primer orden Y dependen Casi todas ellas Dependen De la concentración Del sustrato No de la enzima Además de que La enzima está En sus cuerpos En las células En los seres vivos Están en exceso La mayoría De las veces A menos que sean Mutantes Y tengan una deficiencia Y caras vemos Mutaciones No sabemos No sé si alguno De aquí Sea X-Men ¿Cuál es mi súper Poder? En casi todos Los organismos La enzima Está en exceso Entonces Las reacciones Dependen De la concentración De sustrato En el primer orden Podemos entonces Hacer la reacción Cambiando la concentración De sustrato Y fue por eso Que el modelo De Micael y Cimente Se hace Cambiando la concentración De sustrato Le ponemos A un tubito Una cantidad A otro tubo Otra cantidad mayor Y así aumentamos La cantidad de sustrato De esa manera Se va Obtenemos Estos valores De aquí Y le dimos Todas las reacciones De formación del producto Al mismo tiempo Un segundo Un minuto Una hora Hay reacciones Que tardan Días A lo mejor Precisamente Podemos tomar Luego este Porque comieron Y pasan dos horas Y lo han terminado De digerir Hay reacciones Son muy lentas Y lo que se grafica Aquí es esto De cero Es aquí Donde viene La tragedia matemática De los bioquímicos Estas gráficas Las Igual que la Cinética De la caída libre Y ya la vimos La función Que nos da ¿Es recta O no es recta? La mayoría De las veces No es recta En este caso La caída libre No es recta El cambio De velocidad En el tiempo Sí Que es la aceleración Pero la caída libre Como cambio de posición Respecto al tiempo No es recta Es una función Curva Lo mismo pasa Con relaciones químicas Y lo mismo pasa Con las reacciones Enzimáticas Salen cosas ¿Reaplicaron Los datos Que vimos aquí? A ver Veamos El despierte Cuando graficaron Esto ¿Qué forma dio? ¿Alguien trae su gráfica? La gráfica De Micael ¿La tienen por ahí? ¿Alguien que me la puse? ¿No la puse en Tengo otra ¿Otra? ¿Otra? No, no, se está Evaluñando A ver ¿Son a dos? Ah, bien Perfecto Perfecto Vamos a verla Vamos a verla Aquí así Ahí está ¿Sí la ven? No, déjenme tomar La foto Para todo Ahí está ¿Alguien me la trae? Esa Aquí está Pero Ah, ya vi Ya vi ¿Qué fue lo que puse yo acá? La velocidad En las 10 La concentración de sustrato En las X De aquí lo que estamos viendo No es nada grave Sería Recuerden que estuvimos En las primeras sesiones Estuvimos hablando De tipos de funciones ¿Sí? Sea la función inversa De la función La función es cícloca Perdón De la función de Micael Porque cambiaste las Las coordenadas Vamos a tomar entonces A usar esta de acá Vamos a ver Esta la gente La tomamos así A ver Tendela por favor Para no nos salir El cliente la Está Es que ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Ahí está Concentración de sustrato Contra ¿Qué forma tiene? Ya la misma Tiene una forma De curva Y Micael y Simente Nos dicen que Cuando decían Que cuando había Una enzima Que podía transformar Diferentes sustratos Las diferencias Podrían ser Por ejemplo Tal vez Algo así Como en el caso De la reacción De El dióxido de carbono En función De ¿Cuál sería la diferencia Entre la primera curva Y la segunda curva? También Las dibujé La El valor La velocidad máxima Parecía Que fuera la misma ¿Sí? Pero La concentración De sustrato Necesaria Para llegar Este de aquí Y este de acá Son diferentes Para esto Vamos a ponerle Un número Una letra A Vamos a decir Y acá una letra B ¿Bien? Significaría que A es más rápida Que B Y además Requieres Menos sustrato Para llegar A la velocidad Máxima De A Que Para llegar A la velocidad Máxima Con el sustrato B Tendrías que ponerle Más sustrato Para llegar A la misma velocidad De la reacción Se dice entonces Que la enzima Es más afín Por A Que por B Transforma Más fácilmente Quizá porque Se une mejor A ella Pero Nos gusta O necesitamos Tener números Para poder Definir las cosas Poder distinguirlas Fue por eso Que Micael Y Simenten Lo que decidieron Fue Llamarle Al 50% A la concentración Necesaria Para llegar Al 50% De la velocidad Inicial Es el 50% De la velocidad Inicial Para esta reacción Para A Es el 50% De la velocidad Inicial De A Bien Correspondería A esta Concentración De sustrato Menor que La máxima A esta Esa es la que Llamamos Constante De KX O KM Se era KM Del sustrato A En cambio Va a llegar Al 50% De la velocidad De la otra Sería diferente Necesitaríamos De hecho Las velocidades De finales Son híbridos Las velocidades Máximas Son las mismas Que se conocen Como velocidad Máxima Este valor De aquí El 50% De la otra Enzima Corresponde A este valor De otro sustrato De la otra Enzima De otro sustrato Corresponde A este valor De constante De Mika X Quiere decir Que para Para llegar A la velocidad Máxima Con el sustrato Tengo que ponerle Más Y por eso Lo llamamos Constante De Mika X Y con la Constante De Mika X Podemos Empezar A explicar Cómo Funcionan Las enzimas Para qué Son afines Si hay competencias O no Con diferentes Sustratos Los sustratos A veces Se resulta Que pueden ser Sustancias Tóxicas Por ejemplo No exactamente Una reacción Enzimática Pero podemos Tratarla como tal A la interacción De El oxígeno Con la hemoglobina Si ustedes Le preguntan A un biólogo O un bioquímico Tradicional Le preguntan La hemoglobina Es una enzima Es una proteína Que une el oxígeno Y ayuda a distribuirlo Pero no transforma Al oxígeno No transforma Al oxígeno Pero si lo cambia De lugar Ayuda a moverlo Es una especie De acarreador Al oxígeno Pero a la hemoglobina También se le pega Otras moléculas Como el monóxido Carbono O el dióxido O el dióxido O el dióxido De carbono Este de aquí Resulta Que si Hiciéramos el experimento Tratando a la hemoglobina Como si fuera encima La KM Del monóxido de carbono Con la hemoglobina Es más alto Que la KM Con el oxígeno ¿Qué significa eso? La KM De la Hemoglobina Para el monóxido de carbono Es más alta Es más baja Es menor Que la KM Con el oxígeno ¿Qué significa? Si la KM KM Imagínense Del CO Es menor Que la KM Y el O2 ¿Qué significa En el caso De la hemoglobina? Como se dan cuenta Lo importante De hacer De hacer Mediciones De medir De hacer gráficas De obtener funciones No es tanto Tener los números Si voy a entender ¿Qué significa? ¿Qué me dice Del fenómeno Real De la naturaleza? La KM Es la constante De afinidad Para llegar A la velocidad Máxima Que quiero menos A Que B Significa que Se le pega Más fácilmente A Que B A esa enzima Cualquiera Es el caso De la hemoglobina Si la tratamos Como si fuera Una enzima La Hemoglobina Con el monóxido De carbono Y con el Oxígeno La KM Con monóxido De carbono Es menor Que la KM Con oxígeno ¿Qué significa? Para efectos De Que se encuentren Ustedes de repente Con monóxido De carbono Que se adhiere Más fácilmente Que se adhiere Más fácilmente Que la hemoglobina Es más afín Por monóxido De carbono Que por oxígeno Que es más peligroso El monóxido De carbono Requieren Menos concentración De monóxido De carbono Para saturar Su hemoglobina Y por eso La gente Cuando respira Gases De la combustión Incompleta De hidrocarburos O de productos De carbono Que se están quemando La reacción Siempre que se tema Carbono Vamos a poner M C Más O2 ¿Qué va a producir? Si hay poco oxígeno Cuando se esté quemando Algo que tiene carbono Se va a producir CO2 Si hay suficiente oxígeno Se va a producir CO2 Si ustedes Queman En un ambiente De poco oxígeno O donde se está Consumiendo oxígeno Se está produciendo Más monóxido de carbono Por ejemplo Cuando se Usan las carnes asadas Al carbón Bueno Cuando se quema el carbón Se quema muy lentamente Se produce mucho Más monóxido de carbono Además de que El carbón Se produce mucho Más monóxido de carbono El lugar es en México Donde hace mucho frío Y la gente no tiene dinero Para pagar Cargación En el norte de México En invierno Chihuahua Chihuahua La gente pobre Mete Con carbón Y lo prende Para calentarse En la noche Las temperaturas En los lugares De Chihuahua En la población De Chihuahua Llegan A bajo De 10 grados En invierno Entonces lo pueden Para calentarse El problema es que Muchas veces La gente Se muere Intoxicada ¿Cómo resolvemos El problema? Hay que acabar Con la pobreza Si es de realidad En este caso Si aumentamos La concentración De oxígeno Suficiente Lo que se va a producir Es más que el CO2 Más que el carbono El AKM De la hemoglobina Con el CO2 Sigue siendo Mayor Es menor Con el hemoglobina Con el hemoglobina Procide siendo mayor Que el AKM Con el O2 El dióxido de carbono Es más afín Por la hemoglobina O la hemoglobina Es más afín Por el dióxido de carbono Que por el oxígeno Es mucho menos afín La hemoglobina Por oxígeno Que por dióxido de carbono Que por dióxido de carbono Por eso Siempre que hay combustión De cosas Que tengan carbono Necesitamos Que esté muy ventilado El lugar Que haya una muy buena Ventilación U oxígena Pero tienen frío No se puede todo En la vida Porque mantenga La ventana Juntos abierta Y te eches Un buen número De rodillas Lo que conocen Es que mueras Sepultado Debajo las rodillas No, el problema Es que la combustión Del carbón Del carbón 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 vegetal Es muy ineficiente Es muy lenta Es más eficiente Ah Y por qué Depende de la superficie El carbón La combustión Es muy lenta Están en los pedazos Es muy lenta Es más rápida La combustión Del petróleo O de derivados De petróleo Combustibles Fósiles líquidos Y es mucho más Rápida Y completa La combustión De gases De gases De gases De carbón Por eso Es menos frecuente Que la gente Se llegue a intoxicar Cuando usa gas Como combustible Porque la combustible Es más completa De cualquier manera Que mantenga La ventana abierta Y quizás Los mejores sistemas En ese sentido Sean los eléctricos Los que no dependen Directamente De la combustible Pues todo A partir de los números Que podemos obtener A partir de la cinética Estimática En el que hay Es una cinética Transformada De lo que sea La cinética Directiva Porque no estamos Midiendo la velocidad Aquí No estamos obteniendo Como pendiente La velocidad Tenemos que obtener La pendiente De la cinemática Para obtener Esta gráfica La tragedia Es que calcular Esto No es fácil Porque es una función Curva No es fácil Pero tampoco Es imposible Aunque algunos Han hecho trampa ¿Tienes tu gráfica La O los datos De la gráfica La inversa La inversa ¿Alguien tiene la inversa? ¿Cuál? ¿La inversa? Es que sí Sería yo De los puntos De la inversa La inversa La inversa La gráfica La gráfica La gráfica Había una vez Había una vez Una cinética Enzimática Había una vez Un experimento Más bien Había una vez Un experimento Es este Cuyos investigadores Que no sabían Muchas matemáticas Decidieron Tratar De tratar La gráfica De curva Transformar La recta A través De obtener De la velocidad Inicial El inverso 1 entre B0 La concentración De sustrato El inverso 1 entre S Estos son los inversos Cuando uno Los pone Ya en el papel Milimétrico De primera instancia Parece Que se obtiene Una recta Parece Pero Esa recta En realidad Cuando yo Hago la gráfica Así Y Pongo 1 Entre B0 Contra 1 Entre La concentración De sustrato Los puntos Hacen eso Más o menos Deben diría Ahora sí Parece recta Bien Vamos a Aportar El azul Para trazarlo Y entonces Se usan Algunos otros Métodos Matemáticos Para Trazar aquí Una recta Promedio Bien Y esto sería Dado que esto Es 1 entre S Y la KM Se obtiene En unidades De concentración De sustrato Aquí Lo que se Podría calcular Es 1 Entre KM Y ya Somos felices Porque la KM La puedo tener Ya más fácilmente Si simplemente Obtengo el inverso De sustrato Obteniendo el inverso Obtengo esta Dado Hay un pequeño detalle Por eso lo dibujé así Fíjense bien Cuando hacen la gráfica En su papel milimétrico Y ahora Voy a poner Con verde Estos puntos De aquí Que al hacer El inverso Son los que están En esta parte De la Aquí estarían Más o menos Como por acá Aquí Acá Acá Bien Más o menos Estos puntos Son Genialmente Como hace Uno El experimento Aquí lo que sucede Es que Como la gráfica Es una curva Estos valores De aquí Se juntan Acá Se juntan Y solamente Y solamente Pasa eso Porque la forma De la función No cambia Cambia la función Específica La función Exacta Porque es la inversa Ya no es exactamente La función Es el inverso De la función Micaelis Pero Lo que sucede Es que Esta curva Que tenía yo acá arriba Ahora la tengo aquí abajo La curva No desaparece ¿Vale? Sí Es como si nada más Las boteras Pero además La concentras Acercas Estos puntos Y la diferencia Respecto a la concentración De su trato Es menor La resolución Disminuye Es como Quitarse los anteojos Cuando un idiota Y tratar de caminar Sin anteojos ¿Estás enseñando La resolución Con la que ves Que viste En tu diseño De experimento Por eso El método De doble recícropas Es el que se llama O inversos Dobles inversas El recícropo de S Es uno entre S El recícropo de B Es uno entre B El método De Método De Dobles Décícropos De line Weaver Line Weaver Y del weaver Es el Apresent Y Barb No Es Line Aunque parezca No Es una línea Recta Porque Tradicionalmente Tradicionalmente Y parece que es Tradición Hasta Ni si fuera A ir cada 12 Diciente A la pilla Todavía Muchos Bioquímicos Siguen Usando Este método Para Transformar Sus gráficas De Micael Del experimento Y obtener Las constantes Y el error Que se produce Si yo Quito estos puntos De acá Y grafico La recta Con estos de aquí Va a cambiar De hecho La Pendiente De la recta Estimada Y la KM Esta que se obtiene Ahora de acá 1 Entre KM Nueva Puede tener Una diferencia Hasta del 100% O sea Un error Es de El doble Del valor Que había no tenido Si Lo hubieran hecho Obteniendo La función La función De Micaelis No se si se fijaron Pero cuando Sieron notarial Les menciono Deben haberle mencionado Ahí La El tipo De función Que es la de Micaelis El tipo De función De Micaelis A ver Tenemos que pasarme Para acá Cambiarme ¿Qué es esto? Ahí está Ah, no es el de Méndez No es el artículo Original Sino la versión Al inglés Del artículo Original De Micaelis 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 Bueno, en alemán B Ahí están los datos Experimentales Tiempo Corrección Y aquí están Las gráficas ¿Correcto? Tiempo 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 En minutos Ahí está Lo interesa La 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 producción La 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 una enzima llamada Invertasa con diferentes sustratos. Y lo que obtuvieron, aquí están las tablas, ahí están las tablas, ahí está la página de las gráficas, es más que aquí hay un lado, donde está la concentración inicial de la estrella, el sustrato es la sacarosa, y esta es la velocidad inicial, es más, voy a hacer la imagen, voy a copiar la imagen para pasarse, subirla a Facebook, y quien quiera hacerla, lo interesante, lo interesante fue la conclusión a la que llegaron, del modelo matemático, ahí está, que sobre todo está descrito en esta ecuación de aquí arriba. ¿De qué cara o si alguien ha visto este tipo de funciones? es lo que terminan diciendo es que obtenemos que la reacción depende de la diferencia de velocidad entre la diferencia de concentración de sustrato, o, como vamos a ver más adelante, la derivada de la velocidad entre la derivada de la concentración de sustrato. finalmente, se dan cuenta que para poder describir cómo funciona la hipertaza en la transformación de la sacarosa, qué tan rápido lo hace, cómo lo hace, tienen que enfrentarse a esta reacción, a esta forma, a esta gráfica, a esta función. esto lo hicieron, digo, las dobles recíprocas, esta la calesión después, la en Webremort, otros bioquíticos. Y hubo otros, ha habido otros, Haynes, Andy Hofstede, y más recientemente, a finales del siglo pasado, pero es más reciente que el siglo antepasado, es de Eisenthal, y Kornishbauden, Eisenthal. 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 Otra vez, que me la apreslaan. Y Kornishbauden, es el que tiene en el método por menor error. Tiene en el método por menor error. Pero es un método muy complicado. Quizá, quizá, se han estado perdiendo en esfuerzos innecesarios si somos capaces de resolver ecuaciones diferenciales, como esta de acá. Bueno, parece el polvito mágico. ¿Qué pasó? Que realmente no es tan complicado. Lo vamos a ver más allá. Hay un detalle que se tiene que ver revisar estas reacciones enzimas químicas, y que tiene que ver con la forma curva de las de los datos que van a partir cinética aquí. yo aquí puse que puedo medir la producción de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero también podría suceder que pudiera yo medir no la producción de dióxido de carbono, sino la desaparición de la tableta. ¿Sí? La la desaparición o disminución de la concentración de carbonato ácido de sodio. Es obvio que si al principio todavía no había dióxido de carbono, al principio todavía se iba a abrir como la concentración de HCO3, que también tiene A. pues tengo en esta cantidad de tableta, este es el tiempo, y ¿cómo será la forma de la reacción? Pues, el inverso de esto. Si esta está apareciendo, la otra está desapareciendo. Esta tendría esta forma. ¿Ok? Finalmente sigue siendo una curva como la de Micae, dice como la curva de la semética clínica. ¿Se han fijado qué sucede cuando ya han hecho ese experimento que por si medir ahora van a medir cuánto tarda la velocidad o el tiempo final? ¿Se han fijado cuando han usado este tipo de sustancias en ¿qué queda? Ahí diría una sensación de anillo no, no me refiero a eso. ¿Qué queda en el vaso? No, de hecho se queda un polvito que no se... Ajá. En otras palabras, hay una cantidad de N-A-C-H CO3 que queda aquí. Que no se transforma en el efecto de carbono. Ahí se queda. También siento que está formando el hidroxido de sodio. También queda un poco de hidroxido de sodio. ¿Y por qué no reacciona? ¿Por qué no reacciona? Reacciona, muchacho, no. Por más que lo cachitees, no va a reaccionar. Por más que lo cachitees, no va a reaccionar. No es porque sea necio. Es porque así es. No importa la cantidad de agua que le pongas. ¡Échale más agua! ¡Échale más agua! No, no depende de la contaminación de agua. Es una resuelta primaria. ¿Es una temperatura y la temperatura? Ah, bueno, estás haciendo un poco de trampa. Sí. ¿Puedes? Porque depende de la temperatura, como lo mencioné, que lo descubrió Arrhenius. Arrhenius. El hecho es que esto se parece a algo que ya habíamos visto y voy a pasar ahora. Un límite. Sí, hay un límite. Un límite. Habíamos visto, habíamos visto, habíamos visto el concepto del límite. Ahorita encontré otra que la puse en día del maestro. ¿No se la vio? ¿Qué es lo que se dice? ¿El regalo tradicional de los maestros? Ah, yo sí la vi. La puse en día. ¿Entre 16 años? Sí, te la vi. Felicia, el maestro. Bueno, la acción de esto depende de la velocidad de la oración, de la temperatura de la manzana. Ya saben cómo envenenar la manzana. No, 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 no. Vámonos a, habíamos visto esto de aquí. ¿Bien? El concepto de límite como un hoyo en una función lineal, por ejemplo. también puede darse que hubiera un hoyo en una función que no fuera lineal, pero una curva. Tal vez en una función que podría ser una sola curva o varias curvas. y ahora quiero puedo usar de dos maneras. O se los platico yo o les pongo una animación más geniés. ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Ya lo usamos parte de ese libro? Entonces, ok. Déjenme entonces cambiar de interfase, ya de tableta. Me conecto a esta y voy a conectarle entonces... No, esa me la voy a usar ahorita para eso. Tengo acá... Déjame ver... Aquí está. ¿De qué me grabas? Ella se llama Ella se llama Ella se llama con la tabla se llama la tabla así. Este de hecho es el libro. ¿Qué le pasó? Está de lado. ¿Qué le pasó? Ah, está bien. Tenía el seguro de de no quiero. Oscar, esta tabla no es mía. Si, el último es el mismo es el mismo. El último es el mismo. ¿Ya lo vio en el neguazón? Ya. Guatísimo, ¿verdad? Si son los libros de... El retrato va bien gris. Si son libros de mi esposa. O hay más de la lampo. Ahora está, ahora sí, ya está. le dicho. ¿Qué es el límite? ¿Qué es el ¿Qué es el límite? ¿Qué es el límite? ¿Qué es el Límite are a tool for telling you what functions are doing when things get crazy. So here's an example of a crazy function. Notice that it has a hole over here. Let's say that the hole has x coordinate of 1, meaning you can't put the value of 1 into this function. Maybe somewhere in the function there's a fraction with x minus 1 in the denominator. And let's also suppose that if this hole were not here, then the y coordinate of this function here would be 7. So as x gets really, really close to 1, the y value of the function gets closer and closer to 7. Even though this function doesn't have an output when x equals 1, it would be great if there were a standard mathematical way to say it's getting close to 7. Limits let us do exactly this. And here's an example. The way to read this statement is to say that the limit of f of x as x approaches 1 is 7. In other words, as x gets really close to 1, f of x gets really close to 7. Limits are always written like this. You write the letters L-I-M and underneath them you say that some variable like x is approaching a number. To the right of the limb you have a function of that variable. And as the variable approaches this number to the right of the arrow you want to figure out what the value of this function approaches. But remember that for limits you can't just plug in the number. For example with this function you can't just plug in the number 1 since the function doesn't have an output when the input is 1. So at this point you know a little bit about what a limit is. For the rest of this tutorial we'll be coming up with a more technical definition of limits. First off let's look at another example. Here's a function that's a fraction with a quadratic function over a linear function. Which of the following is another way to write this function? ¿Se acuerdan del ejemplo anterior? Que vimos también es una función racional donde teníamos de hecho en ningún término por lo cual la función tenía un hoyo cuando x era igual a 1. Cuando x es igual a 1 menos 1 nos daba un denominador igual a 0. Y eso no se puede definir. Con base en eso ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que nos hizo la tercera? ¿Cuál es 2x minus 4 as long as x doesn't equal 1. This function has a hole when x equals 1. What's the y coordinate of the hole? ¿Cuál es el valor que no está definido? Si no estuviera el rollo, si resolviéramos a través de la factorización, ¿cuál sería el valor? De hecho aquí se hizo la confusión. ¿No? Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Cuál ? ¿Cuál es? Exactly. The hole is at the coordinates 1 comma minus 2. Let's say the input of this function is near 1. Then the output will be near minus 2. This yellow range of inputs will lead to this purple range of outputs. If we tighten up this range, picking inputs that are closer and closer to 1, then the output range will get closer and closer to minus 2. Suppose we wanted to force the output of the function to be within 1 of minus 2. So it lands in this purple region here between minus 1 and minus 3. How close to 1 does x need to be to guarantee that the output is in the purple region? point 1 1 si se se puede definir 1 y la distancia mínima a la que nos podremos acercar para que podamos acercarnos a ese valor no definido de menos 2 2 pues es proporcional a estos espacios porque estos espacios son proporcionales a su vez a estos espacios o valores de 1 ¿cuánto nos podríamos acercar a 1 Ya sea Desde Y igual a 0 O desde X igual a 0 Hasta X igual a infinito ¿Cuánto me puedo acercar? No sé, punto 9 Punto 9 Punto 9 Me vas a poner punto 9 Punto 9 Tal vez no tanto Un poquito menos Un poquito menos Más pequeño que punto 9 Punto 5 Punto 5 Conservador Exacto To get the output to be within 1 of minus 2 The input has to be within 0.5 of 1 Which is between 0.5 and 1.5 Now let's suppose we make the target output a little smaller If we want the output to be within 0.1 of minus 2 So that's between minus 1.9 and minus 2.1 How close does the input have to be to what? Me quiero acercar más Punto 8 No, más, más, más No, 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 no Seamos conservadores Si percusión punto 5 Acerquemos unos 10 veces más O sea, 0.05 Lo importante es a la conclusión general que podemos llegar Es la que sí Right, to get the output to be within 0.1 of minus 2 The input has to be within 0.05 of 1 Which is between 0.95 and 1.05 Okay, now for an even trickier question Suppose you want the output to be super incredibly close to minus 2 Let's say you want it to be within the range From minus 2 minus epsilon to minus 2 plus epsilon Here, the Greek letter epsilon can be any number you want As small as you want It can be 1, 0.1, or 0.0000001 The question here is this For any value of epsilon you pick Is there a corresponding delta over here So that if the input is within delta of 1 Then the output has to be within epsilon of minus 2 ¿Cuál sería entonces una forma general de expresar esa idea De irnos acercando cada vez más al límite Donde ya no se ha definido El doble del inverso de epsilon es este valor Para obtener este de aquí Epsilon O a lo mejor este que es una constante O a lo mejor este que es otra constante ¿Cuál? La última A ver ¿Por qué no lo dice? O si nos deprime No es represión Es ¿Quién dijo eso? Es corrección, no represión Está muy raro En order to keep the outputs in this purple region The inputs need to stay in this yellow one What are the boundaries of the yellow region? Well, it looks like they're 1 minus delta And 1 plus delta But we don't know what delta is yet How do we find out what delta is? We have to plug it in So what's f of 1 minus delta? Well, you can go down and over And we see that f of 1 minus delta Is minus 2 minus epsilon Or 2 times 1 minus delta Minus 4 Equals minus 2 minus epsilon This is just the formula for f of here So 2 minus 2 delta Minus 4 Equals minus 2 minus epsilon 2 minus 4 is minus 2 So minus 2 minus 2 delta Is equal to minus 2 minus epsilon We can get rid of the minus 2 on each side Let me just erase them And that tells us that delta Is equal to epsilon over 2 At least if we use the left end point Next, let's try to do that again Using the right side of the interval To see whether we get the same value of delta Or a different one What's f of 1 plus delta now? Well, that means we're going to take 1 plus delta Plug it into our function And get out minus 2 plus epsilon Instead of minus 2 minus epsilon The right side is 2 times 1 plus delta Minus 4 Equals minus 2 plus epsilon Or 2 plus 2 delta Minus 4 Equals minus 2 plus epsilon And if we simplify it And if we simplify it We get minus 2 plus 2 delta Equals minus 2 plus epsilon We can get rid of the minus 2 on each side again And we're left with 2 delta equals epsilon Or delta equals epsilon over 2 So that means If x is within epsilon over 2 of 1 So this is 1 This is our interval This is 1 plus epsilon over 2 out here That was 1 plus delta And this is 1 minus epsilon over 2 out here That's 1 minus delta As long as x is in this interval f of x will be in this interval here This purple interval Nicely done As long as the input is within epsilon over 2 of 1 Then the output will be within epsilon of minus 2 That's what we needed In order to say that the limit As x approaches 1 of f of x Equals minus 2 The idea is that we can force the output f of x To be arbitrarily close Meaning as close as we want To minus 2 By forcing the input To be close to 1 How close does the input have to be to 1? It depends on how close you want the output To be to minus 2 If you want the output within epsilon of minus 2 Then in this example The input has to be within epsilon over 2 of 1 As you shrink epsilon This delta that equals epsilon over 2 Will shrink as well In general As long as you can force the output To be within an arbitrary epsilon of a certain output By choosing an input within a delta of that input And if delta gets really, really small As epsilon gets really, really small Like this delta we found over here Only then are you technically allowed To write down the limit Esto se nos propuse Que lo viéramos Porque Estábamos hablando De las funciones curvas Esos paletas son una recta Que no siempre podemos usar Bien A veces son en funciones curvas Donde sí Donde sí Aparecen Cosas parecidas Como límites de funciones Y a esas le llamamos asíntotas In this tutorial We'll be looking at asymptotes That are vertical Let's look at this function F of x here As x gets very close to 2 This function seems to get closer and closer To the line x equals 2 Which we've shown in orange This makes the line x equals 2 An asymptote of f And because it's a vertical line We call it a vertical asymptote When functions have vertical asymptotes They tend to get very large Going to positive or negative infinity Here As x gets close to 2 F of x gets more and more positive So it's going to positive infinity We can write this By saying that the limit As x approaches 2 Of f of x Is infinity Let's play with this function a bit To see just how close We need to get to 2 In order to make f of x Really big O sea Esta sería Una asymptote vertical Lo que tenemos En una Asión isimática Con una reacción química Como la que dibujé Del carbonato ácido de sodio Sería una asíntota Horizontal Horizontal Pero las asíntotas horizontales No importa donde estén Pueden estar Por ejemplo Cuando disminuye el valor de y O cuando aumenta De hecho El valor de velocidad máxima De una enzima Es una asíntota Y no se puede determinar Por lo que vamos a ver En lo que sigue Ok So we're saying That y goes to infinity As x gets really close to 2 Well Let's look at x equals 2 Here And let's zoom out A little bit So As x gets closer And closer to 2 We're saying That y Is getting bigger And bigger And going to infinity Well That means That we should be able To find some value of x So that y Will always be Greater than 10 So In this small window Very close to x equals 2 Y Will always be Bigger than 10 So as long as We're sufficiently close to 2 On either side Y Will be bigger than 10 How close to 2 Do we have to be Ahora No tenemos exactamente un hoyo Un asíntota es como Ya un hoyo Sino como un pozo Un vortex Exactamente No hay que ser un pozo para arriba Oh Igual podemos Tentar acercarnos Al valor También no está definido Aquí está como El inverso de 1 Con el inverso de x menos 2 Por tanto Cuando x Es igual a 2 La función no está definida Pero podemos acercarnos ¿Cuánto Podríamos acercarnos? ¿Cuánto Sería el valor De 2 Para que Y Fuera mayor Que 10 Cualquier valor Que se acabe ¿Cuál sería el valor De x? 1.9 1.9 Vamos a 2.01 2.01 Está muy lejos Todavía ¿Cuánto? .001 2.006 Let's try To find a point Where y Is big And see How close To 2 It is So let's Go up here This is Where y Is equal To 10 So we Want a point That's up Here Say this Point And here You'll see That y Is bigger Than 10 And x Is very Close To 2 So here Y Is equal To 12.272 Which is Bigger than 10 And x Is equal To 1.918 How close Is 1.918 To 2 Well That's 0.082 Away From 2 So if you're This close To 2 We know We're guaranteed To have Something That's Bigger Than 10 Coming out Me está Me está pidiendo La diferencia Otra vez La diferencia Es Cuánto Es más bien Nada más Por dar la contra 0.09 Como diferencia De hecho Está Un poquito Más Abajo Sigue siendo Un valor Mayor De 10 Do Great Now I'll zoom Out As much As we Can On This Graph How close Does x Need to be To 2 To guarantee That the Output Which Just Keeps Going Up Here It Doesn't Stop It Just Goes Up And up And up How close does x need to be to 2 in order to guarantee that the output will be greater than 100? No, very close. Ah, well, very close. Very close. Very close. 0.008? Or 0.09? 9. If it's 10 times closer, the value is 10 times smaller. Now we're ready to formally define a limit that describes this vertical asymptote. When a limit has infinity on the right side, it means that we can make the output, f of x, as big as we want by forcing x to be very close to the number beneath the LIM. Here, that means we can force f of x to be bigger than any number n by making x very close to 2, say, within delta. The bigger we make n, the smaller delta will have to be. Can you find an expression for delta that depends on n for this function, 1 over the absolute value of x minus 2? No. A cual será la expresión equivalente a la que vimos hace rato pero ahora para la función asintótica. ¿Estaría entre N de 2, entre el inverso de N de 2, entre 2N de 2, o entre 2 entre N de 2? 2 por N de 2. 2 por N de 2. ¿2 por N de 2? No. N de 2. N de 2. Por eso los exámenes de opción múltipres son confusión. Aquí tenemos un 25% de probabilidades de atinarle. Literalmente atinarle. O podríamos saber, efectivamente, entendimos el concepto y podemos contestarlo de manera directa. Es decir, un exámen de opción múltiple no es la mejor herramienta para evaluar lo que se ha aprendido. Sí, es muy fácil para el profesor porque nada más va a poner. De hecho, tenía una plantilla. Yo usaba exámenes de opción múltipres cuando acá daba química orgánica hace muchos años. Y le pedía a una de mis hijas que me ayudara a calificar. Mi hija tenía 4 años. Le daba una plantilla y le decía nada más, si ves que la letra marcada es igual a la que tienes aquí, le pones parromita y si no, le pones tache. Entonces, mi hija me ayudaba a calificar. Una niña de 4 años puede calificar exámenes. Yo creo que todos los cursos le piden a sus hijos de 4 años que los siguen a calificar. Era un curso que tiene sus características y por eso se prestan para algunos evaluar los conocimientos y exámenes. Para otro tipo de conocimientos que detienen un pensamiento o un aprendizaje más racional, más que de memoria, estos no son los mejores. Lo mejor es plantear problemas distintos. Problemas un poco más granulísticas. Nada más, afínale ahí a ver cuál es. El hecho es que ya también la respuesta finalmente. ¿Qué es lo que me hacía? Right. By making x within 1 over n of 2, we force f of x to be bigger than n. In other words, we can make the function arbitrarily large as we get closer and closer to x equals 2. All we have to do is choose a smaller and smaller interval around 2, like this. So that's what it means when a limit equals infinity. If you ever have to convince someone that a function goes to infinity, show them that no matter what big number n they come up with, you can always make the function bigger than n by forcing x to be very close to the number underneath the LIM. Okay, no importa mucho si no se entendió finalmente todo esto que se aventó al final. Les presento a los autores. Los autores son... Ahí están, ah, bueno. Ah, lo apagué. Vamos a, yo presento a los autores, nada más de ver cuál sería nuestra conclusión para lo que a nosotros nos interesa ya. Y no nos podemos ver. Ay, ya se hablaba. Bueno, luego les presento a los autores. Finalmente, ¿cuál sería la conclusión para relaciones químicas, en particular como esta? Bueno, mencionaste que llegamos al concepto del límite. Es decir, aquí podemos decir que el límite de esa reacción donde se encuentra el límite de la concentración mínima de bicarbonato, de sodio, en la formación de bicarbonato, de sodio, 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 de sodio. Por su relación con el agua, estaría cuando, fíjense, la, el tiempo tiende porque es una curva asintótica. es decir, nunca vamos a llegar a tener el valor último de cero de concentración de bicarbonato de sodio el hablar de un tiempo infinito habla de que es algo imposible es imposible, es decir, no puede suceder hay un valor límite de bicarbonato de sodio en un tiempo racional y en el caso de las reacciones enzimáticas también si la curva es asintótica ¿cuál sería el límite? cuando la concentración del sustrato si la concentración del sustrato que entra en contacto en la cima en el organismo, fuera también infinita lo cual es biológicamente imposible es que quiero aumentar la velocidad de transformación de sacarosa y entonces le meten a cucharadas es más, abre la boca y ya ahí viene en la cima finalmente la velocidad máxima desde un punto de vista matemático y bioquímico la velocidad máxima de una reacción es un concepto ideal porque el valor es asintótico no se puede alcanzar a esa velocidad máxima es un valor imaginario pero basado en una reacción real pero determinar la velocidad máxima que sería ese valor límite de la reacción nos permite sí obtener el número real tangible y medible en la concentración de sustrato necesario para llegar a la mitad del valor de ese valor imaginario aunque este es un valor hipotético teórico de que pudiera tener la enzima funcionando si hubiera una cantidad infinita de sustrato lo cual no existe me permite determinar cuando una proteína va a estar en interacción con algún sustrato o por ejemplo se aplica también a reacciones inmunológicas a la reacción de el sería el el receptor o la el anticuerpo y el antígeno pero ya es más difícil ¿no? porque como en procesos bioquímicos ya no nada más depende de una enzima y de la velocidad ajá y también vamos las reacciones las reacciones mencionaba yo inmunológicas dependen de la concentración de de no antígeno el antígeno por lo tanto depende de la concentración que haya de la cantidad de agente que se va a unir al anticuerpo si no es suficiente si no es suficiente antígeno si no es suficiente patógeno no va a haber reacción las reacciones geológicas vamos a decir de infección para que ustedes se enfermen tiene que haber una cantidad suficiente de agente enfermante de patógeno es decir nada de que ah es que me cayó un virus no tiene que haber una concentración mínima de virus por la que hayas entrado el contacto y entonces si será probable que se lleve a cabo la reacción y entonces te enfermarás si es poca la concentración no va a haber infección aunque entres en contacto físico biológico con el agente patógeno no te vas enfermar igual como dicen por ahí el refrán poco veneno no mata efectivamente porque depende de la concentración aunque tomes una cantidad de agente tóxico de veneno si no hay suficiente no va a haber reacción porque todo esto depende de las concentraciones y las reacciones o las funciones de las reacciones químicas en esta naturaleza son reacciones acentóricas son funciones acentóricas entonces no se asusten demasiado tomen la vida con calma nos vemos en la próxima clase no se asusten 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 Gracias.